La verdadera inocencia fue la de haber salido a trabajar, a estudiar, a realizar un trámite, a buscar trabajo, un día 18 de julio como un día más. Narra el proceso de pasaje de ese momento de destrucción que acompañó por años la sensación a la reconstrucción de mi vida, no solo física, psíquica, sino también laboral, sin proponerme un nuevo rumbo, girar de timón y buscar las cosas más verdaderas que pasaban por mi ser. Cuando son las 10 menos cuarto y uno está haciendo eso que hacía, y de pronto ese acto es devorado por un instante infinito. Yo era la tesorera de la AMIA, así que estaba adentro de mi oficina, y mis compañeros estaban diseminados en la parte del edificio que se mantuvo en pie, y bueno, por el hecho de que no estaban conmigo y que no tuvimos tiempo de mirarnos, ni de preguntarnos qué pasaba, es que tuve ese instante del instante, porque fue justo para poder huir al lugar correcto y casi caminar en el aire para salir. Es el arte y el trabajo con la gente lo que me salva, y me salva a mí, pero también a muchos otros que me van acompañando en el camino, porque cada uno va trayendo consigo también una bolsita de escombros personales, cada uno tiene sus propias tragedias, cada uno es atravesado por circunstancias diferentes, y también en estos momentos crueles que nos tocan vivir, yo creo en estos pequeños mundos como resistencia, como posibilidad, como esperanza, de generar espacios donde se pueda dar lugar al arte, al pensamiento, al diálogo y a la creación. Se logra convivir con una herida abierta, como otras tantas que nos pasaron en el país, como fue la dictadura, como es Cromañón, como es cada una de las cosas que nos atravesaron como sociedad, a los que nos tocaron vivirla de cerca, uno va haciendo cosas y va superando y se va rodeando de un círculo de amor, pero hay heridas que se cerrarían más tal vez si la justicia actuara también, y en ese sentido uno transita.